¡Venga! En la Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen, pobre Pachito Porque baila el cha-cha-cha ¡Es la boa! 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 Mi corazón es para ti 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 ¡A bailar! Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Es la boda Es la boda Es la boda Es la boda ¡Upa! ¡Ja! ¡Rime! El ritmo baila, baila, te olvidará el amor ¡Eso! ¡Bonito! ¡Bomboro! Quiña, quiña, quiña El bomboro, bomboro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña Yo la contemplaba como la adoraba Te llena la tocha y me dice pingao Ay, go, alo, chita, gongo Ay, go, alo, chita, chibuga, gongo La mozita, la mozita, señores Qué bonito baila, mira más Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Desde las instalaciones de Titania Records Esto se llama Popurri Santanero Popurri Santanero La mozita, la mozita, chibuga, gongo La mozita, la mozita, chibuga, gongo La mozita, la mozita, chibuga, gongo 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 A bailar al sombre La obsesión se lo sepa A bailar al sombre Muchachas, a cantar al sombre Muchachos, a cantar al sombre Todo el mundo a divertirse A bailar al sombre A bailar al sombre Muchachas, a cantar al sombre Muchachos, todo el mundo a divertirse A bailar al sombre Que bailar es lo mejor Y el aplauso ahí Bonito Ahí está A bailar al sombre A bailar al sombre A bailar al sombre